Fui de San Juan al Chocón porque me quedé sin trabajo y estaba estudiando ingeniería, probé algunas materias y me tuve que ir en busca de trabajo y en el Chocón ya estaba mi padre, me llamó y ingresé rápidamente porque soy técnico electricista. Así que ingresé como medio oficial electricista, cuando entro me enteré rápidamente que había un cura obrero, me pongo en contacto con él y empezamos a buscar temas de unidad, al principio yo tenía cierta tendencia al sectarismo o al dogmatismo, no sé cómo se llama, y discutíamos sobre la existencia de Dios o no, pero después nos dimos cuenta que es una discusión muy secundaria, dejamos de lado ese tema y empezamos a hablar de los temas sociales, sindicales. Después entró Antonio Alack y con unas condiciones naturales de liderazgo, de carisma, rápidamente se destacó en el sector de él, empezaron a organizarse, a hacer asambleas para pedir aumento de salario. Yo me pongo en contacto con él y le propongo que tratáramos de coordinar todos los sectores, porque ya habían habido hasta ese momento unos 9 conflictos por sector que fracasaron todos, los que encabezaban los despedían. Entonces, por supuesto, él estuvo de acuerdo, él era afiliado también al Partido Comunista con menos contactos que yo, menos militancia, pero era... El padre de él, un yugoslavo, también venía, era del Partido Comunista, y había una comunidad yugoslavia muy fuerte en Río Negro, que muchos de ellos eran comunistas, estaban organizados, y así empezó nuestra meditancia. Y, por ejemplo, en los despidos y todos estos problemas, hasta el momento de la Golga habían fallecido 8 compañeros en accidentes, y dos ingenieros muy amigos del cura Pascual a través de la Iglesia, nos informaron que la empresa lo consideraba normal, y que tenían previsto por estadística que morirían unos 32. Esto fue muy indignante, ¿no? En base a esas reivindicaciones y liderazgo de Antonio, ya avanzamos en la organización, hasta que un día dijimos, bueno, tenemos que salir a luz, éramos semi-clandestinos, y el 12 de diciembre del 69 nos reunimos, Antonio, Pascual y yo, y tomamos la decisión, y al otro día convocamos una asamblea y la gente estaba... Los echaron a los delegados, nosotros evitamos personalmente para que no hubiera agresiones físicas, pero se tuvieron que ir, y nos eligieron a nosotros, y al otro día nos teníamos que presentar como delegados y nos rechazaban, íbamos al paro. Es lo que se llama la democracia directa, digamos. Bueno, al otro día nos rechazaron y decretamos el paro. Y empezó la primera huelga y finalmente la ganamos, 5 días de huelga, del 13 al 18 de diciembre. En eso tuvo algo que ver que Coria, el máximo dirigente de la UOCRA, que era colaboracionista de la dictadura, estaba maniobrando por espacios de poder, entonces él favoreció que se aceptaran las elecciones. De modo que pocos nos pusieron... porque nos habían detenido a un grupo de compañeros. Una noche estuvimos, y al otro día nos ponen en libertad por esa negociación, se llama a elecciones, pocos días, y la ganamos. Esa fue la primera huelga. En esos años, en el 69 en particular, un crecimiento de la militancia combativa del sindicalismo que encabezaba, claramente empezó a encabezar a Agustín Tosco, de GMLU y Fuerza de Córdoba, y la CGT de los argentinos con Hongaro. Hongaro era un cercano militante a la iglesia, y Tosco cercano al Partido Comunista, aunque nunca se dijo que él era afiliado, pero hubo un acuerdo con él, que estaba más o menos en la línea nuestra. Fuimos a Córdoba el 31 de diciembre, una reunión del sindicalismo combativo, se la prohibió la dictadura, se hizo en forma semiclandestina. Después tuvimos un encuentro con Tosco, que por supuesto era un gran dirigente, no solo por las ideas, sino hasta físicamente, la voz. Igual que Antonio Anábal, son gente que tiene condiciones naturales, ¿no? Y ahí discutimos y le planteamos que nosotros íbamos derecho a un paro en el Chocón, y entonces nos aconsejó que demoráramos un poco por el verano, por las vacaciones, que bajaba la actividad. Y yo no sé qué pasó, pero la condición del gremio y la dictadura, cuando llegamos a la semana del Chocón, nos había expulsado Coria, y la dictadura ordenó nuestra detención, y la empresa debía despedirnos. Nosotros nos pusieron detener, no pudieron, porque se movilizaron todos los obreros, que éramos 2.000, 1.500, más o menos, la empresa que estábamos nosotros. Habían en total, éramos 3.000, más o menos. Se movilizaron y no pudieron detenernos, y ahí empieza la huelga por tiempo indeterminado. Esto del tiempo indeterminado es cuestionable, pero no es conveniente hacerlo, pero la situación de la dictadura que despedía sin ningún problema, y el sindicato que no hacía nada, podría justificarse eso. Pero eso tuvo algo que ver que nos ganaron por desgaste, ¿no? Y además nos reprimieron porque el obispo de Nevaro tuvo una muy destacada actuación con el apoyo del gobernador Zapá, que por esos días había sido designado por decreto, gobernador, y evitaron la represión. Si hubiera habido represión, hubiera sido casi una tragedia, porque nosotros teníamos en la zona que habíamos tomado el depósito de dinamitas con sus respectivos detonantes, y armamos muchísimos explosivos. Y además teníamos armas de Calviro 22, mucho, había escopeta, porque los domingos no trabajábamos y se salía a cazar, pero no hubo represión. Y bueno, los ganaron por desgaste y la perdimos. Lo importante es que no solo el Choconazo, especialmente el Cordobazo y todas las poblaciones populares de 1969, y en general desde la década de 60, se aceleró, digamos, la movilización, los movimientos sociales, se masificó, había un clima de época, y se demostró que con la unidad, lucha y organización de los trabajadores se puede torcer la historia porque la dictadura, los militares, hay que decir cívico-militar, iniciaron un camino de retirada que terminó con las elecciones que ganó Campo en el 73. Yo creo que esa es la importancia, no solo el Choconazo, todas sus obligaciones, en ese sentido. Yo le agregaría una cosa más que para mí fue importante, esto que dije hace un rato, que la inmensa mayoría, más del 90% eran compañeros peronistas y sabiendo que nosotros éramos marxistas, nos apoyaron sin ningún problema. Esto por discusiones que después se hacen, probablemente con razón, al PC, por algunos errores en la historia, pero en la base de que yo fui militante, nunca tuvimos problema en marchar juntos con los peronistas. Muchas gracias, hermano. Gracias a ustedes. No estamos mojando. Me digo con algunas, con muchas y algunas más menos. Mire. Que te mande la nota después, si le lees. Me interesa, por ahí estoy equivocado, ¿no? Me interesa, por ahí estoy equivocado, ¿no? Gracias por ver el video